Quienes honrosamente integramos la Judicatura Tamaulipeca, le refrendamos la más amplia gratitud y reconocimiento a su gestión al constituirse como artífice de las grandes obras que en materia de infraestructura han permitido modernizar los servicios que son otorgados en nuestras instalaciones en el norte, centro y sur del Estado. Pues en un ejercicio de retrospectiva no se tiene precedente de la magnitud de la inversión en los últimos 20 años en el Poder Judicial del Estado. Muchas gracias, gobernador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!